¡Ay, qué horrible es esta vida! Aunque a veces fuera tanto, que a pesar de los huelzo... ...hay alguien que nos quiere siempre igual y te los cuida... ...es sólo un proclamador... ...es sólo, que sólo, que sólo... ...en las otras personas... ...es sólo con un corazón... ...atrévete acá... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Acabo de salir de un concierto ahí, vinimos de corrido para acá. Yo estoy un poco cansado, pero yo no tengo tantas palabras, solamente vengo aquí a ofrecer mi servicio para cualquier tipo de ayuda física que necesiten. Ya yo lo había dicho antes y yo siempre cumplo lo que digo y vinimos de corrido acá a ver si visitábamos dos o tres albergues antes de irme y quizá con suerte me como algo que no he comido nada todavía. Pero estoy bien contento de estar acá y espero visitar más a menudo Costa Rica, hace dos años que no veníamos. Así que, a fuego, gracias. Excelente, excelente. Me parece bien que la gente de afuera venga también a compartir las diferentes situaciones que está pasando acá, la gente de la comunidad, ¿verdad? Excelente, claro que sí. Me gustó. ¿Le gusta la idea? Me gustó la idea. ¿Se la esperaban? No, ni me imaginaba, imagínese. Muy excelente, muy bien, y me fascina. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias.